La voluntad, y como segunda instancia, el Partido Revolucionario Institucional no permitirá que le genere gastos el hecho de que nos denuncie que el partido se cargara de ello. ¿Pero que se ve un tanto en el juego de eso que se está haciendo, de acción nacional, o sea, de eso de este...? ¿Pero no se prostituye la democracia? No estamos prostituyendo, estamos tratando de comprobar las irregularidades que presupimos desde el Partido Acción Nacional, y con respecto a la legislación local, ¿qué mejor es serlo que un diputado local al cual le voy a dar el uso de los...